que hoy en la noche estará presentando su nueva obra Alaska. Lo vemos. Diego, contanos de qué va la obra y cómo están en la previa del estreno. Bueno, estrenamos hoy jueves a las 9 de la noche en el MAPI, así que estamos emocionados, nerviosos. Siempre un estreno trae nervios y eso está bueno. La obra es un drama de una familia mexicana que a partir de un decreto que firma Hillary Clinton presidente de los Estados Unidos, tiene un poco de ficción, se abren las fronteras de Estados Unidos para poblar el Ártico y mediante como una especie de reality show eligen a familias mexicanas para repoblar el Estado y les van a otorgar nacionalidad americana, comida, casa y trabajo. Y la familia de los hermanos Rómulo y Remo Rodríguez es elegida y se van a vivir Alaska. Lo que ocurre dentro de la obra, bueno, lo tienen que venir a ver, es bastante intensa, habla del machismo, de la homofobia, del abuso y bueno, del rol de la mujer dentro de lo que es la familia mexicana, del rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Y bueno, interpela un montón de temas que se van desarrollando a medida que va pasando la historia. ¿A qué tipo de público apuntan? No, es un público adulto, mayor de 16 años, eso seguro. Un público que tenga ganas de ver una historia distinta, diferente, en un espacio que no es un espacio convencional porque es un museo, Museo de Arte Precolombino e Indígena, ahí en la Ciudad Vieja. Y bueno, es una experiencia inversiva. Bueno, tienen que ir, digamos, no es una sala convencional de teatro, entonces creo que eso es lo interesante de la apuesta, lo que lo hace diferente porque la gente está adentro de lo que ocurre en esta familia. Y también ven como esta diferencia, ¿no?, de Acapulco, de cómo es la vida de ellos en Acapulco, que Enrique, el padre de los mellizos, es el que más quiere irse a vivir a Estados Unidos y cómo les cambia la vida, ¿no? A veces uno como migrante o como persona piensa que estando en otro lugar va a ser mejor y en realidad a veces no es así, ¿no? Es un poco lo que ocurre en la obra. Pero bueno, no quiero espoliar mucho. ¿Cómo hay que hacer para sacar las entradas? Las entradas las pueden adquirir en el Instagram de la productora que es arrobabearesteatro o en reservasalaska.gmail.com Ahí tenemos mercado pago, transferencia, efectivo en el lugar. Sí, jueves 21 horas, hoy el estreno, solo los 4 jueves de octubre nada más y terminamos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y los esperamos.